El Pleno Comarcal celebrado el jueves en el Bajo Aragón culminó con la renuncia de las consejeras socialistas Silvia Gimeno y Carmen Pilar Mir. La dimisión, fruto de un acuerdo previo al inicio de la legislatura, dará paso a que entren en la institución Jorge Pardo y Alejandro Latorre. Yo decía que no me emocione, que no me emocione. Bueno, bien, bien. Un poquito triste la despedida, pero bueno, otro compañero entrará. Esto ya lo sabemos, que entras, te vas y luego era un acuerdo que ya teníamos desde el principio de legislatura. Entonces es una cosa que estás mentalizado y sabes que va a llegar. Y sí que me duele un poco, sobre todo a nivel personal, las relaciones humanas que hacen, los compañeros. Luego el no haber podido desarrollar totalmente el proyecto comarcal del que queríamos participar. Pero bueno, como ya decía también Carmen Pilar, los acuerdos, los pactos de partida hay que respetarlos. Estamos en democracia y también queremos dejar paso a otros compañeros que puedan ellos también tener esta experiencia y aportar cosas que a lo mejor nosotras no hemos podido aportar. Además, el Pleno Comarcal aprobó las bases para contratar, por medio de concurso oposición, un coordinador para los centros sociales de Alcañiz, Alcoriza y Calanda. Por fin los servicios sociales van a contar, se supone, con un coordinador de servicios sociales y que se ha cambiado todo el reglamento de funcionamiento, algo muy básico, muy básico, que se necesita para que funcione como debe ser. Asimismo, se aprobó la destinación de parte del remanente positivo a pagar la deuda que tiene la institución. Fue un punto que generó opiniones dispares entre los miembros del PAR y de Izquierda Unida. Podríamos haber reducido 600.000 euros de todo lo que debemos, pero la prudencia nos hace que solo vamos a reducir 300.000, con lo cual reducimos la deuda general de la comarca en un 25%, que nos va a facilitar en el 2014 hacer unos presupuestos más extensivos y poder acudir tanto a programas sociales como culturales, etc. ¿Para qué queremos las instituciones? ¿Para que den dinero a los bancos? ¿Para que recapitalicen a los que más tienen? ¿O para qué necesitamos las instituciones? ¿Para crear empleo? ¿Para ayudar a los más necesitados? ¿Para promocionar el poco empleo que vamos teniendo y fortalecerlo? Prácticamente todos los puntos planteados en el Pleno se aprobaron por unanimidad. Creo que la MotoGP casi nos genera hasta una sinergia positiva a la gente porque prácticamente los hemos aprobado todos por unanimidad.